Exactamente, hace 5 años que empecé a trabajar con Ángel, a acompañarlo él acá, en un inicio en todo lo que es el planteo de asesoramiento técnico, monitoreo de cultivos y todo lo que es siembra de pasturas, manejo de las pasturas en cuanto a fertilidad, rotación y demás. Este era un campo agrícola, estamos en una zona eminentemente agrícola de la provincia. Y bueno, esta zona es una zona que inicialmente, hace capaz que 30 años atrás, tenía muy fuerte la ganadería, con el boom de la soja pasó por una etapa de producción agrícola muy fuerte, todos estos campos de acá, y con el tiempo, a raíz de que la soja bajó el precio, las políticas nacionales y demás, se ha empezado a producir de nuevo lo que es el planteo mixto, y bueno, Ángel desde que está acá trabajando, se planteó el tema de la cabaña, muy fuertemente. ¿Cómo fueron evolucionando hacia ser un planteo más ganadero? Claro, y bueno, nosotros empezamos de a poco, era un campo que venía bajo una retación agrícola, con una presencia de la soja muy fuerte, antes de que Ángel compre el campo. Cuando Ángel adquiere el campo, bueno, empezamos a incorporar pasturas a los lotes, empezamos por los lotes más, si se quiere, menos productivos, más erosionados, con el objetivo de guardarlos e ir recuperándolos a poco. Y bueno, en todos los lotes se hace participar siempre la agricultura uno o dos años, para poder aprovechar esa fertilidad que deja la pastura y para suplementar todo lo que es la producción ganadera. Acá hay una zona con muchas pendientes, ¿cómo se hace el manejo del suelo? Bueno, lo primero que se hizo en este campo fue plantear la sistematización, se hicieron terrazas en todo el campo y básicamente eso es para lo que es el recuperar un poco los suelos luego de la erosión que han sufrido por la agricultura permanente y sin terrazas, con estas pendientes son muy susceptibles a la erosión, por lo cual se planteó ese manejo de sistematización y eso más la rotación, la incorporación de más gramíneas en la rotación, las pasturas que permiten una cobertura permanente durante 3, 4, 5 años en los lotes, todo eso ayuda muchísimo a ir recuperando la productividad de los suelos. ¿Qué tipo de pasturas hay implantadas? Empezamos, en un inicio empezamos con pasturas mezclas polifíticas, que entre 4 y 6 especies, que es alfalfa, lotus, tréboles, festuca, cebadilla, y con el asesoramiento de los nutricionistas que tenemos en la cabaña, hemos ido virando un poco esa línea de polifítica a ser dos especies, hoy estamos manejando todo lo que es alfalfa más festuca, y nos estamos manejando con esas dos especies. ¿Cómo repercutió los años de sequía en esta zona? Bueno, fue muy fuerte el impacto que tuvimos de la sequía, todo lo que es la parte de pasturas, costaba muchísimo la recuperación luego de los pastoreos, lo cual hace que tengas intervalos entre pastoreo y pastoreo mucho más amplio, por supuesto que costaba muchísimo lo que era la recuperación de reservas por parte de la pastura para poder rebrotar, y eso te complica también la persistencia de la pastura a largo plazo, o sea que nos impactó de una manera, con la baja de la oferta en el momento de la sequía, y eso también nos condicionó para adelante, o sea, hay zonas que vamos a tener que resembrar con pastura, que no estaba planteado hacerlo en la planificación, pero que vamos a tener que encararlo de esa manera, porque necesitamos recuperar rápidamente para poder mantener la oferta forrajera para la cabaña. Lo último, ¿hay idea de seguir creciendo con la cabaña? Por el momento la idea de Ángel es tratar de ser lo más eficiente y lo más prolijo en el trabajo, con lo que tenemos hoy, por lo menos hasta ahora lo que venimos hablando cada vez que nos reunimos para charlar este tema, él quiere trabajar prolijo, y se verá más adelante si él se anima a tener un empujoncito más y agrandarse, bienvenido sea.